Mi caballo ensillado me está esperando ya, mi vida te la dejo y mi corazón se va. Mi caballo ensillado me está esperando ya, mi vida te la dejo y mi corazón se va. Por medio del placer, por medio del dolor, serás tigre y hermosa, la dueña de mi amor. Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá, te mandaré un suspiro que el viento llevará. Cuando me encuentre lejos, mi corazón sabrá, te mandaré un suspiro que el viento llevará. Por medio del placer, por medio del dolor, serás tigre y hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás tigre y hermosa, la dueña de mi amor.